Shepard of Fire a probar la Mega Barredora que es el arma que vamos a usar vamos a hablar con el Justino este has alcanzado nivel 37 te entregaré este objeto que nos vas a entregar? unas botas reforzadas de réplica así que esas son las botas que nos vamos a equipar ahora mismo para ir entrenandolas y nos veremos en el combate bien chicos arranca el festival perros contra gatos quien va a ganar esta partida no lo se lo sabes tu? yo tampoco venga vamos a empezar con la Mega Barredora la Mega Barredora es un arma bastante pesada bueno por no decir que es de las armas mas pesadas del juego así que nos vamos a mover muy lentamente mientras disparamos cosa que esta muy mal pero por contra tiene muchísimo alcance y pinta de maravilla esto lo malo que gasta bastante tinta pero bueno es un arma muy recomendable para empezar bueno para nivel 15 o así ya que tiene muchísimo alcance uuuh dios mio se esta pillando dios mio que manera de pillar venga el del rodillo que no se escape uuuh una doble pues el del rodillo no sabia que estaba ahí pero bueno venga vamos a lanzar el primer churrusco venga a ver si matamos a alguien no no matamos a nadie uuuh tu que caes tu que caes pilla bueno le he pegado 3 veces y no mueres venga muerto y tu también muerto venga otra doble perfecto Jin no mueras Jin no mueras esta puede ser tu partida venga vamos a pintar por allí un poquito no veo enemigos los están haciendo bukaque en la base cuidado con el rodillo esta no quiero que me dispare lanzamos esto para escondernos por aquí perfecto uuuh que manera de pillar que manera de pillar dios mio los compañeros están fuertes eh están muy fuertes uuuh bomba guiada bomba guiada huye Jin huye uuuh que manera de esquivar venga pintamos el rastro que han dejado las bombitas guiadas y seguimos disparando por aquí venga nos escondemos detrás de la cortinilla de tinta venga allí el del fondo el del rodillo que pille que pille el del rodillo matadle compañeros oh mierda oh mierda bueno ahí ha pillado perfecto gracias compañero dios mio dios mio que nos pintan la cara que nos pintan la cara huye Jin uuuh nos aplasta el del rodillo por estar concentrado en el otro rodillo dios mio rodillo de carbono DX ese rodillo va genial como todos sabéis es el rodillo más rápido que hay lo malo que tiene poca potencia pero bueno si quieres rapidez te recomiendo ese rodillo además que el almacén rodaballo es una buena pantalla para usar rodillo venga tu el del camar gigante vuelve aquí uuh que pille que pille pero si le he dado dios mio que pasa donde esta nos aplasta hay rodillo básico vea algún día lo probaremos probamos el básico y ya visteis el resultado venga super salto aterrizamos aquí uuh dios dios que nos mata por dios que reñido ha estado ese uno contra uno por cierto tu el del rodillo quiero que pilles ah bueno quedan 23 segundos quería comentaros en estos 23 segundos que el sábado voy a hacer el evento con los suscriptores así que me gustaría que todos llevaseis el pañal en la cabeza representando así que de otras prendas podéis llevar lo que queráis pero me gustaría que en la cabeza llevaseis el pañal el pañal de Steve guiu bueno esto se acabó primera victoria aplastante del equipo de los perros así que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy nos veremos en la próxima suscríbete si no estás suscrito a mi canal recomienda mis vídeos a todos tus amigos y nos veremos en la próxima chao